Porque hace un poquito más de dos años, fue en el Teatro Metropolitano, Lucero. Exacto. Manuel le dio el anillo de compromiso y yo estaba presente, estábamos en la misma fila. Estaba tu mamá, Mónica Lizazo, la esposa de Saúl. Exactamente. Estaba yo y sabíamos que te iba a dar Manuel el anillo, pero tú ignorabas la situación. Yo para nada. Entonces estábamos todas pendientes de ver qué ocurría. Sí. Y bueno, eso fue hace un poco más de dos años. Ahí había un Manuel. Después hace un año que se casaron, quizá había otro Manuel, ¿no? Sí. Otra faceta o quizá una esencia distinta de él ya como tu marido. ¿Cómo es Manuel ahora? ¿Ha cambiado mucho de esos momentos a la fecha o es el mismo? Es absolutamente el mismo, pero yo creo que con más cualidades que he descubierto. O sea, me refiero a que esas cualidades tal vez siempre las había tenido. No es que él haya adquirido más en este último año o en estos últimos dos, pero yo no las había descubierto. ¿Por qué? Porque es muy diferente a cuando, aunque estés 18 o 19 o 20 horas diarias con una persona y solamente te separes para cada quien ir a dormir a su casa, pues de todas formas no conoces la intimidad y cantidad de cosas que son parte de un matrimonio y que por eso los matrimonios muchos desgraciadamente fracasan y muchos crecen y evolucionan y llegan a ser una pareja para toda la vida y se convierten casi en uno mismo. Pero realmente yo creo que hemos disfrutado muchísimo el uno del otro en este año. Nos hemos conocido más, hemos conocido nuestros lados buenos, nuestros lados normales, porque claro, cualquiera tiene momentos de cansancio o de molestia o de... Es normal, si no seas un mueble, ¿no? Claro, entonces así como compartes de pronto las cosas preciosas, compartes también un poco, pues que ahora ya me siento mal, que me dio gripa, que me dolió acá, que apóyame en esto, necesito esto. Y lo que he encontrado en Manuel es un gran apoyo y yo también es lo que le he dado. Es que debes de cuidar como esposo, como hombre, en tu pareja, para que perdure, para que tenga esa estabilidad que han logrado hasta ahorita. Siempre tratar de darle una novedad a la relación, o sea, que no caiga en la rutina de estar siempre igual, siempre lo mismo, porque pues te puedes llegar a, no quiero decir aburrir, pero sí a pasar por algo muy tedioso, hijo. Bueno, el amor está ahí, pero la rutina puede matar un poco todo ese entusiasmo. Exactamente, tú tienes siempre que inyectarle cosas nuevas, este, para que todo sea brillante, ¿no? Por mucho amor que haya, ¿no? Sí. O sea, no estoy diciendo que se te pueda acabar el amor porque sea rutinario, ¿no? Es importante que, pues que te puedas dormir cada noche contento. Es decir, si tuviste un pleito, puedes tratar de aclararlo. Oye, ¿sabes qué? Esto es por esto, esto es por lo otro. Y así hasta que, hasta que te dejen dormir tranquilo, ¿no? Como anoche, no sé qué me armaste ahí. Algo me armó ayer, no puedo ni cenar, no puedo ni ver. Nada, pero se arreglaron y pudieron dormir tranquilos. Es que él fue el que sacó el tema, hace cuenta, casi casi, por decirte, oye, ¿por qué traes el pelo más largo? ¿No? Por decir, eso no me gusta. Entonces yo me puse a explicar. Entonces yo luego me decía, ¿por qué me estermoneas? No, este era la respuesta. Aprende estaba viendo exactamente ahí, este, a Bañanos con todo el resumen del fútbol y ni vi el resumen. Me envió la cena. ¡Para exagerar! ¿Qué está pasando? Si todo está perfecto. ¿Afecta a recibir consejos o te dejas guiar por tu propio criterio? Es una combinación un poquito de las dos. A veces, no solo los consejos son los que uno toma en cuenta, sino los ejemplos. Yo tengo una familia muy querida, que es la familia Galindo, en los que el matrimonio, pues, lleva más de 40 años de casados. Entonces, de ahí vas tomando muchos ejemplos. Tal vez ellos nunca me han dicho cómo le han hecho, pero yo veo cómo se comportan, veo cómo se tratan, cómo se llevan en público o a veces lo que nos cuentan de lo que sucede en sus vidas más privadas. Y, por supuesto, todos son anécdotas simpáticas y anécdotas divertidas. Como las que dice Manuelito, ¿no? Que dice que yo me deprimo porque la luna está llena. Ahora me meto. Ahora me meto tu espacio. Sí, sí, sí. Entonces, empieza la discusión y yo salgo y es cuarto menguante. Le digo, nena, hoy no puedes porque hoy no es llena. Está en cuarto menguante. ¿Qué te pasa? Exagerado. Lo que sucede es que yo soy muy redundante y entonces me la paso, él dice, sermoneando, pero es que me la paso explicando las cosas que suceden o por qué no suceden, ¿no? A lo mejor es muy detallista o analítica. Exacto. Y él es más calladito y más serio. O sea, de repente yo le digo, fíjate que pasó esto y esto porque pasa esto y me siento así. Y él como que me dice, ajá, ya, quiero ver la tele. O sea, ya, normal. Y yo empiezo, ¿por qué no me contestas? A ver, ¿qué traes escondido, no? Entonces, claro, muchas veces yo creo que lo importante es que cada uno sea como realmente es. Es que, bueno, es que sí. O sea, de verdad, pasa mucho eso. A veces te quieres mimetizar con tu pareja, sobre todo los primeros años de matrimonio, porque, claro, dices, si él es muy callado, yo también voy a callarme, ¿no? Claro, a fin de semana. No, 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 fíjate, estás, estás, tengo yo una relación muy íntima con mi televisor. Pero muy. Nos llevamos perfecto, estamos viendo, vuelvo anoche. A ver, repítame. Estamos viendo exactamente y de repente viene el eclipse. Le puse el lucerito entre, que se interpone entre... Es de la televisión. Pues sí, porque si me pongo junto no me voltea a ver, pues va a estar acá checando los goles, ¿no? Y lo negro del punto. Pero hay una cosa con la televisión de repente. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el eclipse y empieza el diálogo. Pero el diálogo, pero tú dices... No hay diálogo. O sea, no hay un pie de... Es monólogo. ¿De dónde viene la discusión? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay plática? Oye, ¿qué te pasa? ¿En qué? No, es que... Pero es que tú estás raro. Él es... No, no. Acostúmbrate porque todas las mujeres somos así. Es una cosa de mujeres. Y vuelvo a lo del mimetismo, ¿no? De pronto, entonces, te quieres quedar callada como tu pareja por decir... Al fin de semana ya no aguantas y explotas y empiezas a platicar hasta de las flores. O viceversa, si él quisiera volverse platicador y quisiera volverse no sé qué y así muy preguntador, pues acabaría vuelto loco al fin de la semana porque no estaría siendo él. Entonces yo creo que hay que ser uno mismo, hay que ser auténtico, hay que respetar, hay que tener tolerancia, paciencia. Y por supuesto no somos nadie para dar consejos porque, digo, llevábamos un añito apenas, pero creo que somos muy felices y nos reímos mucho cuando pasa el momento de la plática o de la discusión, como se le pueda decir, que en este momento yo creo que no me he peleado con él, porque si ya nos hubiéramos peleado ya nos hubiéramos enojado mucho, pero más bien yo creo que son cosas que hay que decir y hay que hablar. Y yo digo eso, que a veces tomar ejemplos y en los momentos de verdad de algún problema, yo creo que hay que tomar las decisiones correctas uno mismo porque a veces, como decía Manuelito, son decisiones tal vez o consejos de gente que ha vivido otro tipo de cosas o situaciones. Entonces creo yo que hay que decidir y actuar como en ese momento le dicta a uno el corazón, la mente, y como en ese momento se estén dando las cosas, pero afortunadamente no hemos llegado a un punto grave.